¡Gracias por ver el video! Cada uno de los artistas se encerró prácticamente por un mes para crear y hoy poder presentarnos una obra maravillosa en base a una temática que Flor nos indicará de qué se trata esta vez. Aquí estamos con Flor. Hola, me tocó a mí de frente ahora. Sí, la temática para esta segunda, que ya es la segunda exposición, que sean ojalá miles individuales o colectivas, porque ya se está barajando una individual también, unas individuales durante el año. La temática es la Violeta Parra, que hoy día está de aniversario de fallecimiento, que decidió quitarse la vida, valiente, pero bueno, se quitó la vida y es inmortal. La gran Violeta Parra, un talento pero enorme, la mejor artista de Chile y del mundo, reconocida mundialmente. La temática era esa, Violeta Parra, homenajearla en definitiva en sus 54 años que se cumplen desde que tomó la decisión de quitarse la vida. Así que eso. Y estoy contentísima porque los trabajos que llegaron, buenísimos, buenísimos. Y nuevamente agradecer el apoyo de todos los expositores que siempre se enganchan con las convocatorias. Así que eso, Pogibón. Así que me gustaría que tú hicieras como un recorrido por los trabajos de los pintores. Pues faltan dos, que la verdad que es difícil cuando uno convoca a una participación de exposición cuando hay temas, porque hay que dedicarse a ese tema. Entonces, a lo mejor el tiempo fue poquito, pero faltan dos, pero van a estar ya presentes desde esta otra semana. Así que eso sería. Así que, Ivón, yo creo que ahora ya podrías tú... Y gracias, Ivón, por hacer tú... Ya, porque tú tienes más blanca que yo. O sea, eso. Flor, ¿te parece que muestre en forma general, sin tanto detalle, para que el artista que esté presente hable de su propia obra, como lo hiciste la vez pasada? La vez pasada. Yo voy a ver quién está en tu actua. Ya, entonces yo voy a comenzar por este sector, donde empezamos a ver ya algunos trabajos alusivos directamente a la gran artista Violeta Parra. Como ustedes pueden ver, la temática es muy evidente, porque los artistas ocuparon signos y símbolos típicos de tanto las pinturas como de los bordados y de las temáticas también de sus canciones. Aquí, miren, está lleno de color. También hay variedad en tamaños de las pinturas. Este lugar es mágico, muy mágico. Es un espacio maravilloso. Miren, nos vamos sorprendiendo con las obras, con sus colores y con el mensaje que cada artista entrega a esta valiosa mujer. Entonces, vamos a invitar a una de las artistas que ya se encuentra presente, que es el trabajo... Vamos a invitar a Doris, que tiene un apellido bastante especial. Por eso me quedo solo con Doris. Doris, ¿cómo estás? Hola. Doris, ¿puedes repetir cómo se pronuncia tu apellido? Michelec. Bueno, ¿ves? Un apellido bastante especial. Y aquí está el trabajo de Doris, ¿ves? ¿Cuáles son las medidas, Doris? 57, 60, aproximadamente. Ya, y está... ¿Es el trabajo de óleo o de acrílico? Óleo. Es directamente óleo en tela. Exacto, sí. Ya. Cuando Flor nos indicó la temática de este evento, que era Violeta Parra, ¿Tú cómo empezaste a crear tu trabajo? ¿En qué te basaste? ¿Cuáles fueron tus ideas iniciales? A un comienzo, bueno, era solamente Flor y la violeta y la guitarra. Pero, como mi estilo es surrealismo, se fue transformando la guitarra en una... en ramas y todo eso está conectado con la flor, que para mí es como mágico. Para que la gente pueda entender un poco lo que es el proceso creativo, ¿tú comienzas con una idea, una idea sutil, que la llevas a la tela, y una vez que empiezas ya a trabajar la pintura en sí, ¿empieza esta idea a crecer y a definirse? ¿O tú trabajas con el boceto ya definido desde antes? Sí, desde antes. Hago mi boceto y a veces transformo algunas cosas que no me gustan, o no, 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 como que no encajan a mí. En este caso era un tipo de boceto, pero lo fui transformando. Es decir, ¿tú te presentas a la tela ya con la claridad del trabajo que vas a realizar? Sí, a veces, a veces sí, pero generalmente ya tengo la idea y el boceto, después le paso la tela, y si en el camino hay algo que me molesta, no me gusta, no lo cambio. Y los colores, Doris, en este caso, el color violeta, claramente por acercarse al nombre de esta rita, ¿no es cierto? Está representado en una flor, que es la violeta, la violeta chiquita, pero se fue transformando lo que es en esta zona donde, permiso, donde es un ave, ahí va donde los pistilos y todas esas cosas chiquitas, pero el dibujo me transformó en un ave. Perfecto. Y ya, bueno, está de una forma muy sutil. Claro, el rostro lo trabajaste de una manera muy suave, claro, poco definida, para que fuera una aparición como leve. Claro, porque si no iba a ser algo muy tosco y no. Te centraste en la gráfica más que nada de la flor. Ajá. Y la guitarra. Y la guitarra que es de manera, un tronco como que nace de las ramas de un tronco. Correcto, porque siempre ella con su guitarra. Y la guitarra me quise transformar en con ramas y todo porque da magia, da espiritualidades. La tonalidad de tu obra es muy atractiva, es muy envolvente. Y regala tranquilidad. ¿Quisiste llegar a eso? Exacto, sí. Además que ella fue una persona muy sufrida. Entonces, tal vez, darle un poco de paz. Ah, qué lindo ese mensaje. Además, lo que dice acá también puse la creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Entonces, todo, esta, esta, esta. ¿Ese texto? Exacto, me inspiró para crear mi obra. Y ese texto es de ella. Ah, correcto, sí. Ay. Y el título, en busca de un sueño, creo que ella siempre estuvo en busca de un sueño. A pesar de que no conozco mucho, mucho de sí, pero por lo poco y nada que conozco de ella, creo que ella siempre estuvo en busca de un sueño. Claro, de esa forma te llegó la historia de ella a ti. Ajá. Qué maravilloso tu trabajo. Y uno agradece todo lo que hay detrás, porque las personas ven la obra, pero no saben todo el trabajo que hay detrás, todo el sentimiento y la carga emocional que hay del artista. Exacto. Porque tú lo que cuentas es, tú analizaste la vida de ella, la procesaste, y hay sentimientos tuyos en esta pintura, y un mensaje potente. Así que, qué buena esta instancia que nos permite, Flor, de poder contar un poco de lo que significó la creación. Ajá. Sí, esa es una creación. Ya. Gracias, Doris. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Y a Flor, ¿no es cierto? Todos le agradecemos a Flor por esta invitación. Ajá. Y ahora vamos a pasar, gracias Doris, vamos a pasar a invitar a la artista Isabel Soiza para que nos hable sobre sus trabajos creativos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Isabel, nos vamos a cambiar para que te llegue la luz y la gente te pueda reconocer. Ya. Isabel, tú trabajas con... Con género. Sí. Que son las arpilleras. Bueno, se acerca mucho al trabajo de Violeta. Claro. También en su área de bordado. Sí, eso es lo que yo hago. Y también el bordado, que es el cuadrito de abajo. Por ejemplo, si nos puedes hablar de este trabajo. ¿Qué nos cuentas? Aquí yo hice una técnica mixta, que es un poco de arpillera, que es con pedacitos de género. Y ahí también el pelo es con género. Y el resto es bordado. Todo el resto es bordadito. Así que... Y dice Violeta Parra. La flor y el fruto. Y tú cuando empezaste a hacer este trabajo, lo mismo que le pregunté a Doris, ¿tú ya tenías la idea clara? ¿Tenías un boceto? ¿Lo fuiste armando al momento de hacerlo? ¿Cómo nace? La verdad es que cuando... Bueno, todo lo que significa Violeta Parra, yo creo, es un universo súper amplio. Lo que ella hizo, una artista como multifacética. Entonces yo empecé como a buscar imágenes, en realidad. Empezaste a conocer sobre el trabajo de ella. Yo ya la conocía, pero quise como... Con esta me gustó la imagen que vi. Obviamente yo le hice algunos cambios, pero sentí como que la representaba a ella. Como, no sé, esta misma cosa un poco como hogareña del... del, qué sé yo, del bracero con la tetera, pensando en la carta que ella tenía. Porque yo he leído varias biografías de Violeta Parra. Entonces ella contaba que cantaba con el bracero, qué sé yo, que hacían su baipilla. Entonces eso quise representar en realidad acá. Claro. Y acá, bueno, derechamente lo que significó la música, pues la guitarra. Un poquito quise como... Como un poco de... Como representar un poco también... Poéticamente, en realidad. Claro. Porque en ambos trabajos, tú quisiste como rescatarla a ella como personaje principal. Claro. Como su físico, sus características del pelo largo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es que... Sí, eso en realidad. Y los colores que trabajaste, por ejemplo, en este trabajo, los tenías... ¿Los buscaste específicamente? Sí, traté... Sí, traté de un poco esto que fuera... Que fuera con estos dibujitos justamente, porque representarla a ella, pues con sus colores... Porque tiene distintas texturas y que lo hace más llamativo. Entonces traté de hacer como un cuadrito, pero ve, pues con distintos colores, traté de hacer que... Es que eso es bueno que la gente sepa, que tú buscas, pruebas... Sí, sí, claro. Hice distintas combinaciones y pensé también si la podía hacer completamente en género. Después pensé en hacerla en un... En un generito clarito y solamente el contorno bordarlo, porque ahí tiene solamente el contorno bordadito. Y ahí montarlo sobre el género... Ahí uno va como... Va como jugando un poquito. ¿Y esta técnica... ¿Desde cuándo tú la trabajas, Isabel? Desde el año 2016. Porque antes de eso yo no hacía ninguna manualidad. Nada. Yo pensaba que no, que yo no era capaz, que yo no tenía habilidad. Entonces asistí a un taller y después de eso me gustó mucho. Entonces ahí yo empecé como a mezclar, porque generalmente... O sea, salpillera, pero con poco bordado, pero yo lo combino. Empezaste a buscar texturas y mezclas del género. ¿Fuiste probando? Sí. Hasta que definiste ya como un estilo. Sí. Y generalmente uno lo deja, yo generalmente lo dejo así hasta acá. Pero ahora lo quise montar en un arpillero justamente porque... como trabajaba yo. Así que eso es lo que podría yo decir. Tú rescataste el propio trabajo de ella. Sí, sí. Sus bordados... Ella trabajaba en arpillera. Sí, sí, sí. Eso es lo que les podía comentar de mi... ¿Y estos dos trabajos los hiciste específicamente? Sí, para la exposición. Sí, porque yo mismo... Bueno, yo también agradezco a toda Flor porque uno igual la motiva mucho. Está uno motivada constantemente. Primero con la primera exposición, ahora con esta, después lo... Y así me jamé. Claro. Así que es como... Es un desafío, sabe que se viene. Me jamé. Que está buscando, claro, sí. Qué bueno porque este tipo de trabajo no es tan fácil de encontrar acá en San Antonio. Así que es agradable, se agradece tu estilo, tu creación. Gracias. Gracias a la antigalería. No es cierto, todos le agradecemos a esta hermosa antigalería. Gracias, Isabel. Gracias. Entonces, ahora... Ahora yo creo que entre las dos vamos a tener que presentar los otros trabajos porque hubo justificaciones de por qué no pueden venir... Mira, te explico... Aquí tenemos un gran aporte para la antigalería y yo estoy muy agradecida de ella, Fabiola Campos. Ella está de cumpleaños, su hijo. Amávoro, feliz cumpleaños. Cumple seis añitos, creo, Amávoro, Amávoro, sí, es Amávoro. El trabajo de ella es como estilo naif, ¿ya? Me gusta mucho el estilo de la Fabiola. Se inspiró... Bueno, de repente como que no hay mucho definir. Es acrílico. Lo que sí es acrílico. 60 por 90 es la pintura de ella. Así que ella es de las que no pudo venir ahora. Bueno, la verdad que ahora yo creo que es por día viernes. Le he dicho que a lo mejor va a haber alguna revuelta para aquí. Bienvenidas sean. Pero igual. Mira, te cuento. Acá arriba son las de... Rodrigo no viene porque no le gustan estas cosas y yo lo entiendo. Rodrigo Fernández Cobis. Son grabados... Graba primero los trabajos y después aplica pintura en algunos lugares por lo que él me explicó. La medida creo que son como 50 por 70, creo que es. Así que... Bueno, el trabajo de él se... Él se basó, acá tenemos, en el casamiento de negros. Sí. La canción de las más conocidas de... De la violeta, claro. Claro. Y graficó lo que todos nos imaginábamos con este casamiento de negros. Claro. Y el otro es... Le puso por pasármelo con la mona. Creo que es una cueca. También trabajó la canción. Sí. Creo que es una cueca esa. Está basada en una cueca. No me acuerdo en este momento de cómo se llama. Y... El mismo método. Creo que es las tres. Porque él me trajo tres pinturas que es la de al lado. Se llama El rey del angelito. Ah, mira. Acá cambió totalmente las tonalidades. Claro. Y este se llama entonces El rey del angelito. El rey del angelito, también. Sí. Bueno, lo interesante es que el pintor explique su pintura, pero de repente más vale como apreciarlos. Sí. A veces no necesita... Y lo que me decía, aquí estaba el angelito. Aquí está el angelito y... Sí. Y es claro. Así que es visible. Así que ya. Y pasamos al hermano del que es José Fernández Covis. Más conocido como... Más conocido como Milko. Él es... Es... Muy conocido en Milko. ¿Y el nombre de esta pintura? Se llama Carrito Juvonero, pero... Se lo... Graficó la carreta en flora. La... La cuña también... Después la creó. Una carreta en flora. Se le vino a la mente esa canción de la... De la violeta. Claro. Así que... Yo también más adelante... Ya de mañana empiezo a subir los... Donde pueden contactar y ver más obras de cada pintor también. Es eso también. Este es el de los trabajos más grandes que hay. Este es el más grande. Este es de un metro por un metro. Sí. Buenísimo el trabajo del Milko. Así que eso. Ya. Y pasamos al de... Pasamos al de... Chinoy. Chinoy. El de Chinoy mide... Yo creo que unos 60 por 90. Sí. Más o menos puede ser. Como es la Fabiola. Claro. Este lo vino a... Lo terminó aquí en la antigalería. Vino a terminar la pintura para poder traérmela porque... Sabía que no iba a alcanzar a llegar después. Y este se llama... Se llama... Dolor y Dicha. Violeta de Serpiente, Dolor y Dicha. Porque me decían que creo que la Violeta es serpiente en el horóscopo... Ah, mira, qué bueno. Cuando hay una investigación detrás... Claro. No, no sabía eso yo. Para dar a conocer. Claro. Así que es acrílico también esta pintura. Claro. Es acrílico. Bueno, ahí se grafica lo que es la guitarra que quiso hacer como una serpiente. ¿Te fijas? Claro. Sí, sí. La tiene en las manos. Acá está como los dedos tocando. Claro. Claro. Así que eso. Acá, seguimos acá arriba. Arriba. No sé si molesta la luz. No, si aquí se ve bien. Aquí vamos a ver la primera. Ella es Jessica Rojas. Ya, ella está... ¿Cómo se puede decir? Recibida del taller de Rodrigo González. Rodrigo González. Claro, y le dio la alta, como quien dice. Sí. Esto es óleo también. Es bueno el trabajo de la Jessica. Tampoco puedo venir porque le tocó trabajar. Y este trabajo se llama arregladora vieja de angelina. Claro, claro. Que lo adaptó también al tema de la violeta que en ese tiempo se usaba mucho también en el... Ese método de los, no sé si me dieron, pero de los angelitos, de que le sacaban los empachos de los angelitos y todo eso. Claro. Claro, de las nuestras tradiciones que se han ido a ver viendo. Claro. Y la del lado también... También es de ella. También es de ella. Violeta del Pueblo se llama. Ahí tiene graficado varios símbolos de la violeta. Sí. Sí. A mí me tiene algo, ¿sí? Pero no lo alcanza a ver. En mi patria no hay justicia. Claro. Así que ahí tiene... Claro. Y así tiene... Claro, quiere ocupar todos los elementos que son como claros en sus obras. Claro. Claro, para distinguirlos como bien. Así que... Y después tenemos el trabajo Violeta del Alto Cielo, Daniela Ravena. Es también óleo. 50 por 60 me debería decir que es la tela. Entonces, es el típico su trabajo de Daniela. Es así. Así que... Claro, la mujer de espalda tiene sus... Violetas en sus... En sus manos. En sus manos. Claro. Y ahí, entre las nubes aparece la violeta con su doña violeta. Y con más personajes que van a encontrar. Y ahí, ahí, este gran trabajo que a mí me encanta. Ahora pasamos al de Ivón Fuentes. Ahí, Ivón Fuentes. Ahí fácilmente que grafique tu trabajo. Ya. Este trabajo es un óleo sobre tela que se llama Paraparra. Puedo palabras, pero en el fondo es Paraparra, Violeta Parra, que omitimos el nombre y nos quedamos en Paraparra. Ya. Y es sencillo y simple, porque ocupe elementos de sus pinturas. Ya. Su ojo, la guitarra con el símbolo que aparece como flor de los árboles. Sí. Acá esta mujer también que está tendida, que también de su cabello aparece el árbol. Todas estas son figuras que están en su pintura. Claro. Esta pareja bailando en alguna juerga, de las tantas de... De Violeta, dicen. De todos los barras. Claro. Claro. En el fondo es eso. Que como de la tierra aparece esta mujer que es de la tierra, del folclor nuestro, de nuestras tradiciones, aparece Violeta. Inevitablemente los cabellos flameando me aparecen. Así que... Sí, sí. Tienes razón. Sí. Y siempre ella va a ser una luz que brilla con más colores. Dentro de todos los grandes artistas, siempre va a ser ella la luz con más colores que podamos encontrar. Porque es una artista completa. Porque es de la música, la pintura, los bordados. Claro. La misma poesía. Claro. Sabian tantas cosas. Entonces es una artista completa. Sí. Así que ahí va mi mensaje y mi saludo a Violeta. Sí, hermosa. Es más o menos 40 por 40, 50 por 50 más o menos. Sí, más o menos. Sí. Y siempre con la tendencia surrealista. Sí. Que el surrealismo mezcla elementos reales que son fáciles de identificar en un mundo fantasioso. Claro. Claro. Ah, ya. Así que ahí ya estamos. Así que yo creo que por ahí está. Bueno, y me... Me... Falta Gonzalo que está. No quiere hablar. Ah. Es que no, yo lo entiendo cuando no quieren hablar. Este es... Claro. Ahí está. Es... No sé qué material es este trabajo de Gonzalo. Es una técnica mixta. Parece que es técnica mixta. Sí. Es técnica mixta. El de Gonzalo. El de Gonzalo. Yo voy a pasar, voy a hacer una pasadita rápida por la mía. Súper. Para que esté en foco y tú no nos cuesta y nos va indicando. Para que tú nos indiquen los elementos preocupantes. Ahora vos vos tiene una pena. Ya, mira, yo... Mi método es bien desordenado porque yo a veces pesco telas que ya están, tienen una base de pintura o tienen un tema y la adapto a otro tema o lo que me sugiera. Ya, ya, en este caso este era un tronco. Ya, y lo adapté como guitarra. Aquí posicioné a la violeta cuando ya decidí hacer el tema. Y Arauco tiene una pena. Ya, y me salieron, me salen a mí los marcianitos que aquí están estos marcianitos. Claro, son parte de tu... Sí, de mi... Es tu huella. De mi huella. Claro. Acá este marcianito también estaba y lo adapté al poema de la... ¿cuánto se llama? O sea, de un poema, de una canción, Versos para la hija muerta. Cuando Violeta estaba en Polonia, se murió su hija de dos años. Claro. Así ella se sintió muy culpable. Yo tengo la teoría, no todas me la comparten, de que igual eso la fue minando. Porque ella, su poema, si lo pueden escuchar, la canción es desgarradora. Ya, entonces yo creo que eso la fue minando aparte de todas las penuras. Después de llegar de estar exponiendo en el museo, estar en una carpa a la... A lejísimo. De altos y bajos. De altos y bajos, deuda. Y dice, aquí esta vía vendría a ser como la carpa y aquí es donde ella se... El suicidio que es lo que ocurrió hoy día. Eso. Eso sería por mi parte. Y el otro toyo, bueno, y el otro también, defensa de Violeta Barra, que me encanta a mí porque el Nicanor hace una defensa de ella porque igual es cuestionada. De repente es cuestionada la Violeta. Por su actuar. Ella en algunos momentos dice, yo me sigo mal a Maire. De hecho, cuando se le murió su hija Rosa Clara, quise graficarla. Mira, yo esta pintura la tenía. Tenía esto en blanco y nunca le encontré sentido a esta figura. Pero creo que es cuando el Nicanor le dice, levántate de tu sepulcro, Violeta. Creo que es esto. Es el momento también, a lo mejor, cuando ella se dispara la sien derecha. Creo que por ahí. Porque está súper claro, evidente esa zona, esa área. Así que, ay, eso más o menos lo quise encajar tomar por ese lado. Así que mira, aquí llegó alguien para que hable explicando lo que va. No importa, pero saluda. Y el ángel, ¿cómo está? Saluda. Basta para que la luz te llegue a tu rostro. Gracias. Y tu pintura va a estar el lunes. Sí, sí. ¿Y de qué se va a tratar tu trabajo? Mira, es un poco que yo estoy cerca de Parral y conocí y fui especialmente a San Fabián de Alico, donde nació Violeta Parral, de San Carlos a la cordillera. Perfecto. Entonces, ahí hay... Estás más cerca de su historia. Claro, y ahí ya hay motivos de sobras como para llegar y tomar una inspiración. Y estuve en el lugar hace un año. Esto, un lugar muy caluroso, pero hermoso, las cuentas de San Fabián de Alico, cruzan muchos ríos por ahí y todo. ¿Ya? Y llegué muy cerca y, de hecho, estuve con una persona, un señor de 90 años y que él me... Yo lo interrogué y le consulté muchas cosas con respecto de qué es lo que pasaba. Y lamentablemente, ni siquiera me hizo caminar como de aquí, yo creo yo a Yoyeo. ¿Ya? Yo llegué en lugar de estar en el... Que ya no existe nada, casi de los cimientos donde ella nació, donde se nacieron los hermanos. Mira, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué valioso? Sí, y eso... Claro, entonces, ¿qué es lo que rescatas tú visualmente? Es como ver cerros. ¿Usted das cuenta? Puros cerros, no, no. Y obviamente, en 70, 80 años han cambiado, en 100 años han cambiado todo el fenómeno natural del entorno. Claro. Entonces, en virtud de eso, dije, ah, voy a hacer algo que nos raje en la pintura, pero no va a ser presente el lunes, máximo el martes para la pintura. Y es un paisaje y dice la violeta en forma horizontal, como flotando sobre los cerros, sostenida por los giramos. Eso es lo que... ¿Trabajaste la naturaleza de su entorno? Sí, pues claro. ¿Recataste lo que ella veía, lo que ella vivía a diario en contacto? Claro, y lo que yo vi en un minuto era lo que vi el año pasado, y eso traté de trasladarlo y darlo a este lo que... Y creo de que, sí, lamentablemente los tiempos por fin de mes y por trabajo, muchas cosas, compromiso que tenía, no fui capaz de... Pero llega el lunes, podremos conocerla. Sí, de la misma manera. Ah, qué bueno. Así que ahí puedo hacer un relato y relacionarlo con la conversación. Qué bueno, qué bueno, Miguel Ángel. Gracias también por este aporte, ¿no es cierto? Que todos damos un granito de arena para que al final... Claro, y felicitar obviamente a usted, a la Flor, a la Flor, que todo lo hace con mucho cariño y se requiere mucho amor al arte para lograr esto, entonces eso hay que respetarlo y a las que... Además es una instancia que nos une. Claro, lo une. Por eso nos une como artistas. Sí, así que eso, en estos tiempos difíciles, porque es necesario estar en estas situaciones bonitas y hermosas. Sí, estamos todos contentos con esta nueva instancia de Flor. Así que ahora le vamos a preguntar a Flor si faltaría alguien más. No, yo creo que no. Yo creo que, mira, faltaría saludar en este caso quien falta, que es Enrique Donoso. Que también va a llegar junto... Con su obra. Sí, también va a llegar junto con Miguel Ángel. Sí, sí. Y está... Acaba de llegar José Fernández Milkovic, pero como ya presentamos su obra, está bien. Sí, así que yo creo que ahí está el plato de José Fernández Milko. Así que yo creo que ahí estaríamos. Flor, ¿te despides entonces de la transición? Sí, los espero abiertos de lunes a sábado, de 11 a las 2 de la tarde, después de 5 a 9 de la noche. Abiertos de lunes a sábado y pueden acercarse, no está tan lejos, no está tan retirado. Igual es comprensible con todas las cosas de la pandemia que hay que estar con cuidado, pero de a poquitito, de a poquitito la gente yo sé que se va a ir acercando. Así que va a estar todo el mes de febrero. Claro, sobre todo. Sí, esto va a estar hasta el 28 de febrero. Perfecto. Sí, porque después vienen novedades para marzo. Gracias por estar presente a los que están. Y bueno, los espero. Los espero que ojalá que se puedan acercar. De todas maneras, en las redes sociales yo lo estoy difundiendo. Voy a empezar a difundir los trabajos, las fotos, videos de los trabajos y los nombres. Y el contacto directo con el expositor también. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Nos esperábamos encontrar el lunes. Nos esperamos en la galería de Flor. Gonzalo. Aquí está Gonzalo Saenz, que también está participando. Muy bella por su iniciativa. Un nuevo expositor que se agrega a la lista. Que estoy muy contenta. Ya, Gonzalo. Listo. Ya. Chao a todos.